Me enamoró su querer Quisiera verla otra vez Es imposible, por otro amor la perdí En las botellas acabará mi placer ¿Cómo volver a enamorarla si ya se fue? Que canten una canción Que me llegue al corazón Porque no puedo seguir con este dolor Voy a sufrir las penas que me dejó Sé que pa' ayer solo me queda decirle adiós Quise buscar otro querer que me quisiera Y así olvidar a esa mujer junto a mis penas Un día vendrá y pensará que alguien la espera Se equivocó porque este amor ni la recuerda Siento que vuelvo a vivir Por alguien vuelvo a sentir Este cariño que en algún día decidí Dar por completo a la que me hizo sufrir Hoy lo perdió, sola se queda, se lo advertí Presumo mi nuevo amor Sin peros ni condición Linda y sincera Mi vida me ilusionó La voy a amar hasta cuando quiera Dios Adiós las penas y los recuerdos Todo acabó La vida da cosas bonitas que te destrozan Por no saber cómo llegar contigo juega El corazón o pierde o gana Pero te entrena A distinguir si es que te quieren o te condenan La vida da cosas bonitas que te destrozan